¿Cómo anda? ¿Bien? Bien Vamos a abrir Para comenzar, está uno que definamos que es el sistema Paperclip ¿Si? O también llamado PPC o CPC o como quieran denominarlo El sistema Paperclip lo que hace es unir o sea, enlazar publicidad desde una pagina a otra En este caso, hablando de AdWords, la primera pagina es Google que nos va a llevar a nuestra pagina ¿Si? Nuestra pagina, hablando como si fuera un cliente, ¿no cierto? El sistema Paperclip hace eso Enlaza una web con una otra web y le cobra por supuesto un monto para que esa persona se pueda dirigir a la pagina que yo quiero Para que nos demos una idea de lo que es AdWords y cuánto se maneja a nivel mundial genera a nivel mundial, para que es Google, más del 90% de ingresos a nivel mundial Para que se den una idea más o menos de cuánto plata mueve Si ustedes dicen, ah Fernando, pero ¿cuánto es eso? Es uno con mucho celos Mucho celos Realmente la plata que mueve AdWords al nivel mundial es muchísima Mucha, mucha plata y es por eso que es líder en lo que es publicidad digital Acá tenemos algunos, ¿no cierto? De otras empresas que usan este sistema Si ustedes, alguien tiene por ejemplo HomeMail HomeMail, bueno, vale Ah, un montón de nombre Ustedes van a ver en su manera de cantar porque ahí esto les parece un tipo de publicidad Y si buscan por Yaku o Bing también les van a conocer publicidad O sea, Google no es el único buscador o de la única plataforma, ¿no cierto? que usa el sistema Paperclip Acá, un ejemplo Ah, antes Hay un ejemplo que tiene el logo viejo Sepan disculpar De todas las formas trataron de conseguir la mayor cantidad de gráfica con el logo nuevo pero no fue posible Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una búsqueda, en este caso Comprar zapatillas Y aquí lo que me permite a vos diferenciar las búsquedas económicas de las búsquedas pagas ¿Por qué? Pueden avanzar las positivas pero no puedo volver para atrás Fíjense, este estudio Este estudio es un mapa de calor de lo que la gente ve en la pantalla ¿Si? Acá hay una búsqueda y fíjense la gente del 100% de las búsquedas queda prácticamente del 50% de las personas quedan antes de mitad de página en una última tradicional, ¿no? Después la gente sigue mirando y fíjense ¿Cuánta gente llega del siguiente? Ninguna Según este estudio entre un 5 y 8% ve la segunda página de una búsqueda cualquiera en este caso fue un estudio de un hotel en Barcelona creo si no mal leo un hotel en Barcelona estamos hablando entre un 5 y 8% o sea de cada 100 personas 5 dicen a ver qué hay en la segunda página y van a la segunda la tercera la cuarta la quinta ¿Si? solamente entre un 5 y un 8% entonces vuelo para atrás Google te dijo si es tan importante la primera página hagamos un sistema para que las personas las personas o las empresas puedan posicionarse más arriba y por eso que aparece nuestro amigo Admos ¿Si? Fíjense acá comenzaría la parte orgánica que es orgánico definamos orgánico es el contenido que indesa bull pero por contenido ¿Si? son gente que no paga después pago un poquito más esa parte de contenido pero acá yo tengo 3 anunciantes que son los primeros que aparecen los primeros 3 y después tengo estos otros anunciantes ¿no es cierto? que están que pagan y están dentro de la de la plataforma de AdWords es por eso ¿no es cierto? Google pensó en monetizar esta necesidad de las empresas por aparecer primero y ¿no es cierto? podrá conseguir más ¿qué tal? conseguir más visitantes a sus sitios web ¿me conozco? ahí está antes de seguir avanzando calcula que escucharon hablar sobre el momento cero de la verdad ¿no? algo importante que tenemos que tener en cuenta algunas definiciones son un poco rebuscadas pero ya calculo que muchos van a van a conocer CPC ya lo dije es el costo por click es el costo que yo voy a pagar por cada click que reciba mi anuncio luego del CPC se le fue ocurriendo una nueva metodología para para cobrar si se quiere y surgió el CPM que es costo cada mil o costo por impresiones que es mi anuncio sea en el formato que sea aparece mil veces y cuando aparece mil veces a mi se me cobra no importa si hubo mil click o uno a mi se me cobra por aparecer mil veces ¿entendés? también CPA o costo por adquisición o costo por conversión ¿qué significa? yo tengo que definir previamente con mi cliente ¿qué va a ser una conversión? ¿qué va a ser una conversión? una compra si si yo tengo un carneto de compra una conversión de alguien puede ser alguien que vio la publicidad hizo click entró vio el led o vio el DVD y lo compró cuando lo compró es una conversión si yo tengo para descargar un un ebook que es gratis si tienen que suscribir igual una suscripción puede ser una conversión o si yo quiero generar consultas bueno si la persona entra y me pregunta che ¿cómo sale el viaje a costar del barfil? cuando la persona hace la consulta a mi me genera una conversión ¿si? eso es lo que yo tengo que prever antes con el cliente y hay algunas agencias yo estaba en el horno sin ninguna pero hay en el mundo agencias que cobran por adquisición por ejemplo agencias que cobran cuando alguien entra a una página de autos y compra un auto como dice comprar por internet pero se lo tiran como ejemplo entonces esa agencia cobra el 0,5 de lo que sale el auto de cual el tipo compra a la agencia se da un 0,5 por ejemplo ¿si? es una forma de monetizar impresión ¿si? como les decía antes impresión lo que trabajamos no cuando son el papel de impresora sino cuando se muestra un anuncio ¿está bien? cuando hacemos un anuncio lo contamos con una impresión el CTR o esto en inglés soy malísimo en inglés es la proporción que hay entre el click y una impresión ¿qué significa esto? esto es muy importante y después lo vamos a ver un poquito más adelante a vos toma el CTR para definir la calidad del anuncio por ejemplo la calidad del anuncio yo hago anuncio de aquí sobre la barropas y genera un millón de impresiones y un click ¿ustedes piensan que mi anuncio es relevante para las personas? no porque lo vieron un millón de veces y tomo un click solamente entonces ese anuncio va a tener un CTR malísimo muy bueno porque tomo un millón de impresiones y tomo un click solamente entonces me esta diciendo que tengo un surgente porque evidentemente no esta funcionando y no logra que la gente haga click si? entonces si yo tengo un millón de impresiones y tuve 800.000 click mi CTR va a ser bastante bueno entonces hago esto para el CTR como un como una radiación de calidad del anuncio exacto exactamente mas adelante vamos a ver porque es tan importante y por ultimo CTR o call to action es el llamado a la acción que yo tengo que tener dentro de mis anuncios ustedes ya vieron la acción este asi que ya saben que cada anuncio tiene que tener un llamado a la acción y mas que nada en internet el internet a la gente hay que decirle lo que tienen que hacer la gente en internet no lee simplemente no lee y el otro día mi compañero de oficina hizo un anuncio sobre un viaje diciendo todo el viaje pum 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 y sale tanto primer comentario la gente no lee la gente aseguro que no lee entonces cuando alguien no lee hay que decirle que es lo que uno quiere que haga porque evidentemente la gente anda viendo chumeando y no hace lo que uno quiere entonces yo también soy flojito yo digo veni entra aca y vas a tener un regalito sorpresa hay que decirle entra aca por favor y regístrese osea hay que ser muy imperativo por eso que se puede hacer en AdWords primero tenemos campañas de búsqueda o search como lo quieran llamar si? es la principal y es por lo que se fundo AdWords este sistema es la que ustedes conocen entra a Google y buscan ahora un minutito vamos a explicar mas en profundidad tenemos campañas de solo llamadas tambien funcionan en en Google osea yo puedo buscar comer pizza y si una pizzeria tiene habilitada una campaña de solo llamada lo que van a decir es no no con short click que me lleve una pagina sino que cuando da click automáticamente si estoy en el celular se me va a clivar para que yo llame directamente a la pizzeria este es un formato que esta comenzando tenemos tambien lo que son campañas de de display ustedes han visto cuando entran a no se a aclaracion a cualquier estilo digital que le aparecen anuncios graficos al costado de las paginas esos son anuncios graficos que yo puedo elegir donde ubicarlos hacer los diferentes formatos porque creo que hay mas grandes mas chiquitos cuadrados horizontales verticales hay un millon de opciones pero bueno no es lo que nos interesa lo que decia la compañera campañas de remarketing a quien le paso que entro una pagina cualquiera sea por anuncios o no y despues estaba en facebook y le aparecio la cartera o bolillín que estaba viendo era una promo comprada como hicieron? hace dos segundos estaba viendo la cartera en el shopping y era la misma cartera con una promo gigante aquí y otro que tiene un 20 pesos de descuento no se yo que tranquila no hay nada de casualidad que paso? entre a la pagina la pagina me trackeo con un codigo con un codigo de remarketing si? y despues cuando yo entre a facebook esta empresa tenia una campaña de remarketing ah mira este muchacho estuvo viendo esta muchacha cartera estuvo viendo una cartera pum imagen con el anuncio porque la tuvo que una ofrenda se puede mencionar remarketing con display de remarketing entonces el anuncio cuando yo entre no se el anuncio lo encuentro en un blog le va a pasar la publicidad de la cartera si? se puede mezclar anuncios en youtube que esto es buenisimo quiero ver un equilibrio un video que la publicidad que me tapa todo es buenisimo pero dentro de youtube hay muchísimas cosas desde el el master hair que es cuando ustedes entran en youtube vieron que en la página principal que estoy hablando tiene un encabezado enorme que a veces es una imagen fija a veces un video sin sonido eso si no me llego se llama master hair este y sale mucha plata estamos hablando mas canjear tenes que pedirlo con mucho tiempo participacion y arriba de 50 mil igualmente mucho formato lo que les decía ustedes van a encontrar display por ejemplo ustedes están viendo un video y al costadito hay un video proporcionado de otra cosa no hay un video quizás pero hay una imagencita del video después tenemos los cartelitos o imágenes ovales cartelitos como dicen ustedes o en formato gráfico o en formato de texto que nos aparece en si cuando estamos viendo el video con transparente en si yo lo puedo sacar o no es otro tipo de formato después como vos decías tenemos el video que aparece en el video que aparece antes del video que queremos ver a veces el video se puede saltear o alguien envió un video que no se puede saltear ¿vieron? bueno son dos en youtube si estamos hablando en youtube son dos formatos diferentes si en el video en el caso se puede saltear pasa el video que aparecen 5, 4, 3, 2, 1 y se puede saltear y yo lo salteo el cliente no paga si lo veo todo entero el cliente paga estar bien segmentado funciona no es de las campañas que tienen más éxito eso es verdad pero ayuda porque en general display lo que sirve es para generar branding para generar visibilidad si porque es muy visual impresión y segundo es que la mayoría de a veces funciona con cfm entonces yo quiero generar miles y miles de impresiones entonces eso también me ayuda mas que nada se usa para la branding para generar el concepto de marca y el producto